a los mejores artistas y que les digo hoy una canción que de repente a muchos nos hace suspirar que titulaba mi primer amor ya me imagino que se dan cuando de quién estoy hablando un día sin ti quiero volver no te alejes saben de quién se trata los grandes los majestuosos los únicos los incomparables yoga desde tarija acá en el live show música maestro y ¡Suscríbete al canal! Para todos ustedes, a ver cómo suena. Arriba, arriba, empieza el show en vivo. Para todos ustedes, este gran exitazo que dice así. ¿Cómo dice Mario? Fuiste el sueño más hermoso de mi vida. A ver cómo cantamos. Porque tú fuiste mi primer amor. Tu única ilusión. Por un sol de hoy, serás tú. La maldita, la maldita, la maldita, las chicas, las chicas. Saltando, 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 saltando. ¡Vamos! 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 cantamos a ver amor que a nadie te quiero más y nada más de arriba las palmas arriba se ve y salta 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 como cantamos en casa a ver lo dice porque tú fuiste mi primer amor única ilusión y ahora siempre serás tú y dice yo te recordaré la primera vez que le entregaste a mí hicimos el amor y salta y salta y las palmas arriba arriba y las palmas arriba en casa Ecuador Colombia Chile Argentina Brasil y toda nuestra querida Bolivia arriba 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 y dale 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 joga y dale 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 insurance y dale 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 insuola y dale 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 insuola Por favor no me dejes de amar, de amar Porque yo soy tu cariño y moriría de dolor Mi corazón te quiere, véndame, yo te juro que nunca me olvidaré Mi corazón te quiere, véndame, yo te juro que nunca me olvidaré De ti, de tu amor Y sigue, sigue, mueva Y salta, 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 ese pasito de yoga Ese pasito de yoga Porque tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión Ahora siempre serás tú Porque recordaré la primera vez que te entregaste a mí Y serás el amor Y siempre serás mujer Y la palito viene arriba Como dice Y nunca te olvidaré Y siempre serás mi primer amor Muy buena noche, muy buena noche para todos ustedes Sean ustedes bienvenidos Este es nuestro gran show virtual Para toda la gente Quienes se están conectando a estas horas Bienvenidos, bienvenidos Espero que les guste nuestro gran show Recordando todos nuestros grandes éxitos Con más de 25 años de trayectoria musical El Grupo Yoga Ariel, tus saludos Claro que sí, saludamos a toda la gente Que ya se está conectando Que ya está conectada Muchas gracias de todo corazón Esto es el Grupo Yoga en vivo Y esto recién empieza Dale like, comparte Que esto sigue Así es, vamos muchachos Continuamos A ver, todas las manitos bien arriba Arriba, arriba Todos, todos Seguimos tocando Nuestros grandes éxitos Como dice, a ver Que mi hora es Bienvenida a la mañana Tan solo yo Y en el cielo tan azul Y en mi café En mi radio Y en mi té Siempre estás tú Sigue, sigue, sigue Ese pasito, pasito, pasito Ese pasito, pasito Ese pasito, pasito Vuelva la chitura Vuelva la cadera Y aquí, pasa Y aquí, pasa Y aquí, pasa Y aquí, pasa Como dice Que mi hora es Bienvenida a la mañana Tan solo yo Y el cielo tan azul Y en mi café En mi radio Y en mi tele Siempre estás tú Para empezar Me levanto de la cama Y voy vistiéndome Así como así Gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por ti Cantamos por ti Como dije Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Solo esperar Y la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Solo esperar Y la soledad Un día sin ti Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ese pasito, pasito ¡Vamos! ¡Vamos! Es un adiós que duele por dos Solo esperar en la soledad Un día sin ti ¡Ven! ¿Sigue, sigue, 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 sigue? Y las palmas, las palmas, las palmas A ver, ¿cómo decimos? Soy soltero Y hago lo que quiero Y soy soltero Y hago lo que quiero Y soy casado Hago lo que puedo Y soy solero Hago con la que yo quiero Sí, señor Seguimos, seguimos con el ritmo Ahí está Hernán Nacho Dice Ese pasito de yoga Y dale, 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 dale yoga Y dale, 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 dale yoga Y dale, 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 dale yoga Y ese es el rumbo Siete Ese pasito, pasito Baila, baila Baila mi cumbia, Bolivia Como dice el rojo ¡Burguer! Y la noche Como está Suelta tu mano entre mis brazos Hace tanto Y tanto Para Y yo Y yo Que en mi tono todo Vecía tu cariño sin razón Y ahora Me respiro Y yo Mirar del error Y arriba ¡Viva! 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 No, no, no. Palmas, palmas arriba, arriba. En tu corazón. Este pasito, pasito. Ese pasito a las chicas. Ese pasito a las chicas. Baila. ¡Cantamos a ver! Una noche tan bella, yo te estuve entre mis brazos. Hace tanto y tanto como a nadie. Y yo, y yo, fui un tonto. Hacía tu cariño sin razón. Y ahora me arrepiento de mi gran error. ¡Ey, ey, juega! Y como dice Abel. Quiero volver, quiero volver, quiero volver a sentir tu corazón. Quiero amarte, quiero amarte esta vez para siempre. Quiero volver, quiero volver a besarte otra vez. Quiero amarte, quiero amarte esta vez para siempre. Y dale, 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 yoga. Ese pasito, pasito. Y seguimos, seguimos. Como siempre, el grupo yoga, los románticos de la cumbia, en tu corazón. ¡Sigue! ¡Ese tanica! Para todo el país, eso es... ¡Yoga! Saltando, 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 saltando. Y la cantamos, pues, a ver. Te conocí, me enamoré. Sinceramente prometí, amarte solo a ti, amor. Solo a ti, me tocataste todo mi amor. Y ahora dices que ya no quieres nada de mí. Que te vas, yo me muero de dolor. ¡Vamos! Dale, 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 yoga, yoga. Dale, 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 yoga, yoga. Dale, 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 yoga, yoga. ¡Y ese es tu ruido! ¡Y yo! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! Ahí la vas. Bueno, la verdad que estamos muy contentos y reemocionados después de ocho, nueve meses que no tuvimos un conciertazo así. La verdad, estamos agradecidos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Al live show, muchísimas gracias. ¡Papito, felicidades! Chicos, en general, yoga, grandiosos maestros nos han hecho vibrar. La gente está ahí emocionada porque son canciones que, bueno, realmente nos han marcado historia a todos. Así es, la verdad, tenemos una alta trayectoria musical del grupo yoga. Más de 25 años de música. ¡Exacto! La verdad, sí, un poquito viejito, pero seguimos arriba, ¿eh? No, 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 ¿cómo que? Miren los de guapos cómo están y además que tienen ese look. A ver, ¿pueden mostrar esa cabellera, esa melena tan linda? Epa, oiga, característica del grupo, ¿no? Ahí también en el bajo churrísimo, ahí en la batería, ese... Uy, esa melena tan linda por acá, también en la guitarra, ni hablar aquí en la animación. El único rebelde en los teclados. ¡Epa, me encanta! Él es el compositor, ¿eh? Cuidado, él es el creador de todas las canciones. Ay, perdón, maestro, maestro realmente, lindas canciones. Pero bueno, la primera canción que nos encantó, Mi Primer Amor. ¿Cuántos años ya tiene esa canción? Sí, grabada en el año 1999, 2000 más o menos, y ya tiene bastantes años. Y la gente la canta, la corea, en todo el lado donde vamos. Queremos saludar con esta canción a toda la gente de Ecuador, Colombia, Chile, toda nuestra querida Bolivia, Argentina, Brasil, a todos los lugares donde nos están viendo. Muchísimas gracias por su grato apoyo al grupo Yoga durante tantos años, ¿eh? La verdad, porque es una canción que nos ha, bueno, nos hace vivir cada experiencia, cada momento y definitivamente volverlo a escuchar en vivo acá en el live show y en este escenario fabuloso es otra cosa, papito. Sí, está hermoso, la verdad, la verdad, lo felicito a todos quienes conforman al live show. A las cuatro empresas, ¿no? Les han dado un show maravilloso. Papito, seguimos bailando. ¿Qué tenemos ahora en este repertorio? Vamos a continuar, vamos a presentar algo de lo más nuevo del grupo Yoga para que lo vayan conociendo, para todos los fans, para toda la gente que le gusta el estilo original, auténtico del grupo Yoga. Los éxitos 2019 para todos ustedes, muchachos. Un título, a ver, un título de la canción que se viene. Un título de una canción que vamos a traicionar. Tu traición, se viene la canción, tu traición. Vamos a dedicar eso a las chicas más. Una canción muy bonita, ¿eh? Qué lindo. Papito, mientras ustedes se van acomodando, van a respirar un poquito, voy a anunciar y voy a agradecer a todos los auspiciadores que han hecho posible que hoy el live show esté para ustedes. Un gran saludo para nuestros amigos de Pasión por los Autos. Compramos tu vehículo en cualquier estado, platita en mano. Amigos, ¿quieren comprar un nuevo auto? Pues no se olviden, váyanse por Pasión por los Autos. Yo rasquería el Cumpa, atrapa por sus precios y conquista por su calidad. A Will Will Trucks SRL, empresa de transporte nacional e internacional, importación, despacho, liberación de carga, desconsolidación y trámites en general. A mi gente hermosa de Hormet, especialistas en la fabricación de hornos industriales y máquinas gastronómicas. A Usnayo, la mejor empresa de saneamiento básico y alquiler de baños portátiles. Inmobiliaria Inti Flores, la llave para tu futuro, pioneros en la venta de terrenos y viviendas a nivel nacional con documentación al día, opción a crédito. También un saludo grande a Sombreros Pamela, expertos en la fabricación de sombreros, modelos y colores exclusivos para fraternidades y público en general. A Botillería de Rubén, la mejor botillería en alto auspicio Chile de Rubén, apañando tu carrete. Me imagino que en Chile están vibrando con yoga y a mí me imagino cómo están bailando. A Grúas Cóndor, servicio de grúas de 3, 5 toneladas, traslado de maquinaria, vehículos y tinglados en general. También un saludo grande para Import Rueda Motors, líder en importación y distribución de la mejor tecnología japonesa y china en automóviles. A mis amigos de Charquecán, Orureño, Millamita, para mi amigo Quintín, para mi esposa Francisca, son líderes y pues obviamente los mejores charquecanes orureños ubicados en la ciudad del Alto, Charquecán, Millamita. Otro beso grande para Lavadero de Autos, Full Limpio, limpieza de vehículos en general ubicado en la ciudad de Santa Cruz, Quinto Anillo entre Alemana y Beni. Empresa de transporte nacional e internacional, El Tata Julio. En todo Chile de Pato Castro, Club Quisca Nacional, club que participa en la primera B dentro de la Asociación de Fútbol de la Paz. Mojitos Bar, Delivery, Barra Móvil para eventos privados, con todas las medidas sanitarias. A Residencial y Restaurante Jaimito, en la comuna de Huara, el mejor hospedaje para toda la gente hermosa de Chile. Saludos para las amigas de Salón de Belleza, Nueva Imagen, para María, para Pamelito, un beso grande. A nuestros amigos de Lavamanos Inteligentes, J.R., Cuidando tu Salud. Muchas gracias, amigos, a todas las empresas hermosas que confían en el iShow. Muchísimas gracias. De verdad es hermoso poder compartir, emprender con ustedes y poderles llevar el mejor streaming de toda Bolivia hasta la comodidad de su hogar. Pero bueno, obviamente, nuestras cuatro empresas, gracias a Ibiza Producciones, Magnate Producciones, Estudio 54 y Magnate Producciones, les llevamos el iShow hasta su casa. Momento de seguir bailando, de seguir disfrutando, seguir vibrando con los grandes, los únicos. Ellos son Yoga desde Tarija, Música Maestro. Aboyan, te sellamos diamantes. ¡Car De tinta, es un realms! ¡Ay! 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 ¡Este es el grupo Solá! Seguimos, seguimos, seguimos el show en vivo para todos ustedes. Con esto que dice, tus traiciones del nuevo disco 2019. Esto suena así, ¿cómo dice? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Este pasito, pasito, pasito! ¡Este pasito, pasito, pasito! ¡Este pasito, pasito, pasito! ¡Este pasito, pasito, pasito! ¡Esta pasita, pasita! ¡Esta pasita, pasita! ¡Esta pasita, las chicas! ¡Baila, baila mi comida! ¡Este pasito, 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 pasito! ¡Este pasito, pasito, pasito! ¡Este pasito, pasito! Sigue, 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 sigue Lo nuevo, lo nuevo 2019 Me mata las ganas Hoy es el saludo para la gente de Ecuador La gente de Colombia El Cauca Como dice Aún recuerdo Aquellos momentos Nos conocimos Nos enamoramos Suspiro Cuando te recuerdo Siento una tristeza en mí Yo te necesito ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué si te amo a ti? Solo a ti ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué si te amo a ti? Solo a ti Me mata las ganas Me mata las ganas De verte otra vez Abrazarte Besarte Como siempre los días Me mata las ganas De verte otra vez Abrazarte Besarte Que soy de ti mía Para siempre Amor A ver A ver Salazo y grande Para Rodrigo y Pamela Para sombreros Pamela Para la fraternidad Liberación Panácticos El bloque Pa' muchos Por siempre Ahí está Un saludo Para todos ustedes Para todos quienes Están conectados En las redes En todas las plataformas Sociales De Grupo Yoga Para todos ustedes Continuamos Continuamos muchachos Vamos Hernán Y lo más visto En las redes sociales Es lo que es Mírame Chuta Vamos, vamos Ariel ¿Cómo cantamos? Mírame a los ojos Y verás que no te miento Tírame de frente Y sabrás que te amo Déjame robarte Un beso Que ya no aguanto más Déjame besar Tus labios Tu dulce piel Llévame contigo amor A donde vayas tú Llévame contigo amor A donde vayas tú Y las palmas Va, va, va Este es el show internacional De Grupo Yoga Mírame, mírame Básame Y sabrás Cuanto te amo Mírame, mírame Abrázame Y verás que no te miento Mírame, mírame Mírame, mírame Bésame Y sabrás Cuanto te amo Mírame, mírame Abrázame Y verás que no te miento Yoga Yoga Palmas arriba, arriba Esto es renovante Y elegir el grupo yoga Para toda la juventud Y esto suena así Mientes Me mientes, mi amor Mírame, mírame, mírame Y esto es lo que me ha hecho Chicas A ver cómo cantamos los hombres en casa Sales y llegas Como a las seis de la mañana Me mientes todo el tiempo Ya no soporto más Basta ya de mentir Que yo sé a dónde vas Basta ya de fingir Que yo sé con quién estás Esa vueltita a las chicas Esa vueltita a las chicas Vueltita, vueltita Vueltita, vueltita, vueltita Escúchalo A ver cómo cantamos Mientes, solo mientes Cómo me haces daño Me mientes, solo mientes Cómo me lastimas Mientes, solo mientes Cómo me haces daño Me mientes, solo mientes Cómo me lastimas Cómo me lastimas Oh, no Ese pasito a las chicas Cómo la baila Cómo la goza Y hasta abajo Cómo ese Mientes, solo mientes Cómo me haces daño Me mientes, solo mientes Cómo me lastimas Mientes, solo mientes Cómo me haces daño Me mientes, solo mientes Cómo me lastimas Oh, no Estos son los éxitos 2019 Para todos ustedes En tu corazón Y sigue, sigue, sigue A ver los saluditos Muy especiales Para José Luis Pereira Para Brian Flores Misael Pizarro Ahí está Para Alexander Para Joel Vargas Para Mauricio Flores Para Henry Feralta Ahí está Los saludos hoy grandes A ver, vamos a continuar Con estos grandes éxitos Este éxito Yo creo que todos ustedes Lo conocen Mejor lo vamos a cantar Claro que sí Este era un éxito A ver qué suene Te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Y sé que volverás Sé que volverás Por mí otra vez Te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Y sé que volverás Sé que volverás Por mí otra vez Quizás no habrá Oportunidad Para nuestro amor Rompenos timbales Nacho Rompenos timbales Nacho No, no, no Parame, parame Parame la música 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 ¿Qué pasa? No, no, no La canción no es así La gente que nos está viendo En casita La gente lo conoce De otra manera Lo vamos a hacer La canción Como es realmente A ver Se ponemos las pilas Todos, muchachos A ver cómo suena la guitarra Lo hacemos como es roco Arriba la marito ¿Sabes? Me dejaste Por otro amor Saltando 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 Y este clásico de siempre Te arrepentirás Letra y música El maestro Mario Rueda ¿Cómo? Te fuiste Lejos de mí Me dejaste Por otro amor Me trozaste mi alma Con tu avión Dice Yo te entregaba Todo mi amor Pensando que Tú me querías La verdad ¿Y qué pasó? Pero tú solo jugabas Con mi sentimiento En tu amor Esa vueltita Vueltita ¡Eh! A ver cómo cantamos Te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Y sé que volverás Yo sé que volverás Yo sé que volverás Por mí otra vez Y te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Y sé que volverás Yo sé que volverás Por mí otra vez Y ya no habrá Oportunidad Para nuestro amor Y las palmas Arriba, arriba Palmas arriba En casa Esa no soy grande Para Estudio 54 Luglas de producciones Y mis producciones Y Maguíder Pro En ese pasito 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 ¡Vuelta! Y salta 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 Chiquita Salta Salta Mamita Salta 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 Para la gente De Ecuador Arriba ¿Cómo dicen? Te fuiste Lejos de mí Y dejaste Por otro amor Desplazaste mi alma Con tu adiós Yo que te entregaba Todo mi amor Pensando que Tú me querías De verdad Pero tú no jugabas Con mis sentimientos Algo Esa Esa Cuantita Vaquita Esa Cuantita La chica Esa Cuantita Lagrieved Te arrepentirás Te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Y te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor Esa vueltita, vueltita, esa vueltita a las chicas Esa vueltita, vueltita, cantamos fuerte, a ver Y te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor Saltando, 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 saltando Mueva, mueva Mueva la cintura, mueva la cadera Sigue, 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 sigue A ver, a ver, a las chicas nos vamos a hacer dar una vueltita A ver, a ver esa vueltita a las chicas Esa vueltita, vueltita, esa vueltita a las chicas Esa vueltita, vueltita, a ver a la otra chica Esa vueltita, vueltita, esa vueltita, vueltita Esa vueltita, vueltita, eso Ahí continuamos a ver con la música, vamos muchachos Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Ese pasito de yoga Ese pasito de yoga Ese pasito, pasito Para la gente de color Este tema lo canta por allá A ver, dice En realidad yo dudo tanto de ti Por más que intento no me dejo llevar Que por tu amor me sienta fatal Pero yo te quiero bien o mal Como dice Habla corazón, quiero saber de ti Habla corazón, a todas horas de aquí Oigo cosas bonitas Y presta atención A mi corazón Y yo Escucho su voz Ese pasito, pasito, pasito Baila, baila Baila mi cuña Ese pasito de yoga Ese pasito de yoga A ver cómo cantamos A veces pienso que no hay nada que hacer Que tú y yo Que tú y yo tenemos poco que ver Quiero al final Habla mi corazón Y si el que te quiere Óyelo Óyelo Como dice Habla corazón Quiero saber de ti Habla corazón A todas horas de aquí Oigo cosas bonitas Y presta atención Habla corazón Y yo Escucho su voz Escucho su voz Para Isluga Chile Para el oficio Habla corazón Quiero saber de ti Habla corazón A todas horas de aquí A todas horas de aquí Oigo cosas bonitas Y presta atención Habla corazón Y yo Escucho su voz Como dice Como dice Como dice Oigo Y la fama Es arriba En casa A lo que decimos Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy casero Hago lo que puedo Y soy cholero Hago con Eso, eso, eso Qué hermoso dar Para Elizabeth Tola Para María Eugenia Para Cintia Cuenca Susana Tola Para Silvia Juan Carlos En Nueva York Ahí está, eh Nueva York City Para todos los Estados Unidos Para toda la gente La gente de Europa También que va Mandando saluditos Gracias Muchas gracias De verdad De todo el corazón Esto es Yo, ve Y dice So, yeah A ver cómo cantamos Muchacho Y el día que te conocí Tu mirada mató El valor De mi corazón Y cuando vencí Tus labios Te quise tanto Te metan Por amor Por amor Arriba la espalda Y arriba la espalda El suelo Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Porque tú eres la mujer Más dulce Más dulce que conocí Más dulce que conocí Y siempre te amaré Siempre te amaré Nunca te olvidaré Porque tú eres la mujer Más bella que conocí Y siempre te amaré Y siempre te amaré Siempre te amaré Ese pasito de yoga Ese pasito de yoga Y dale, 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 yoga Y dale, 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 yoga Y dale, 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 yoga Este es un grupo Yoga Arriba la palma, arriba ¡Venga! ¡Sí! ¡Y dale, 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 dale! ¡Eso! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Eso, eso, Mario! ¡En los teclados! A ver que lo cantamos Tú eres mi amor Mi amor Mi único amor Y dice, dice Tú eres el amor El amor Que yo siempre he soñado Y cantamos Déjame, déjame Darte un besito Acariciarte Y hacerte el amor Y quiero enredarme tu cuerpo Para ser muy feliz Quiero enredarme tu cuerpo Y sentir tu calor Palmas arriba en casa Palmas arriba en casa ¿Cómo dices? Mírame, acércate Y abrázame Mírame, acércate Y bésame Quiero llevar el telemundo De amor Otra vez Mírame, acércate Y abrázame Mírame, acércate Y bésame Quiero llevar el telemundo De amor De amor Muchas gracias Ya tenemos más de un millón De conectados Ahí está El saludo es muy grande Para todos quienes están conectados Ahí Queremos mandar un saludo Es muy grande pasión Por los autos Para sombreros Pamela Para Charquecán Millamita Ahí está Para inmobiliaria Intiflores Ahí está El saludo es muy grande Para los grandes amigos Para grúas Cóndor Y para el Kumpa Ahí está El saludo es muy grande Es un saludo es muy grande Para todos esos auspiciadores Muchísimas gracias Ahora sí pasamos En la parte más romántica Ariel Claro que sí Para la gente enamorada Para todos los que ya están conectados Los que se van conectando A ver cuántos vamos Ya está cerca O falta Sí Bueno Ahí se van conectando Me dice por ahí Seguimos entonces Para la gente enamorada Los románticos De la cumbia En vivo El único show en vivo Que hacemos Muchas gracias por la confianza Aquí a nuestros amigos Del live Show Gracias de todo corazón Esta canción que dice A ver A ver esta parte más romántica A nosotros nos encanta tocarlas Ojalá que a ustedes Nos encanten Estos éxitos Que vamos a tocar primero Son del 2003 Y sucesivamente Vamos a ir recordando Todos los éxitos De Grupo Yoga En la parte más romántica Se viene Yo te amo Llévame tantos éxitos Bueno Vamos a continuar A ver cómo suena la batería Hernán ¿Cómo puedes Dacionarme así Si yo siempre te amé Con todo el corazón ¿Cómo puedes Dacarme así Si sabes bien que vivo Solo por ti Sugar Los románticos En la cumbia En tu corazón Sugar ¿Cómo puedes Dacarme así Si yo siempre te amé Con todo el corazón ¿Cómo puedes Dacarme así Si sabes bien que vivo Solo por ti Y no puede ser Que solamente Jóganse conmigo Yo lo puedo creer Caí de nuevo En una mentira Escúchalo Arriba las palmas ¡Vuelva! Amor, ya no mientas más Me lastimas con tu falso corazón Amor, ya no fingas más Me rompiste toda mi lesión Pero sé que tú Siempre recordarás El amor que yo te supe dar Pero sé que tú Siempre llorarás Por el amor que yo te supe dar Amor, ya no mientas más Tú rompiste toda mi lesión Tú rompiste toda mi lesión Amor, ya no mientas más Amor, ya no mientas más Amor, ya no mientas más Tú rompiste toda mi lesión Pero sé que tú Siempre recordarás El amor que yo te supe dar Pero sé que tú Siempre llorarás Por el amor que yo te supe dar Por el amor que yo te supe dar Amor, ya no mientas más Muchas gracias, de verdad Sigue, sigue, sigue Seguimos, seguimos A ver ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, en casa ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están esos hombres solteros? A ver Que nunca se dejan dominar A ver ¿Ustedes son solteras? No Ahí ¿La otra bailarina es solteras? Es positivo Ahí está Bueno Para todos ustedes Continuamos la parte más romántica del Grupo Yoga Esto suena y dice así Y sigue Yoga De Sentarita El auténtico Grupo Yoga Creadores De todos los solcitos Vamos Rocco A ver cómo cantamos Daniel Extraño tus caricias al anochecer Extraño tus besos a cada amanecer Extraño tus caricias al anochecer Extraño tus besos a cada amanecer No sé por qué será que yo no puedo vivir sin ti No sé por qué será que yo no puedo dormir sin ti Arriba la manita en casa 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 Este es el grupo internacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez más. Con las palmas arriba, los brazos arriba, ¡que viva yoga! ¡Yoga! ¡Yoga! ¡Qué lindo, señores! Acá estamos disfrutando realmente. Un espectáculo de primer nivel como solo tú te lo mereces. Éxitos hermosos, mi vida. ¿Hay una canción que querrías dedicarle a una persona especial? Obvio, las canciones todas del Grupo Yoga son tan bonitas. Eso. Composiciones. Por ejemplo, composiciones originales del Grupo Yoga. Esta canción que vamos a cantar titula, Yo te amo. ¿Me puedes cantar un poquito, por favor? A ver, ¿cómo lo cantamos? A ver, escuchemos, chicos. Quiero que me dedique a esta canción porque son así. A ver, ustedes. ¡Vamos! Dice, a ver. Y yo te amo, amor. Solo quiero, solo quiero estar con vos. ¡Una vez más! Solo quiero, solo quiero tu amor. ¡Qué bonito! Los aplausos acá en el set. ¡Aprenda los brazos! ¡Los magníficos yoga! De aquí pa' allá. Y seguimos con más música, que de la show. A la que es hermosa de Chile, Argentina, Perú, Venezuela. Estados Unidos. ¡Que viva yoga! Arriba, rojo. Estos son los grandes éxitos de oro del Grupo Yoga. Puerto de la Paz, Oruro. Y cantamos, a ver, ¿cómo dice? Y yo no sé, por qué, estamos tan lejos. Mi sentimiento es demasiado fuerte, por ti, por ti. Dice, chica, hermosa, mi corazón. Mi corazón se enamoró de ti y de tu amor. Porque tus ojos me miraron, hicieron que mi alma tiemble de amor. Y aquí ya no estás, suspiro cada movimiento, por tenerte junto a mí. ¡Esta es yoga! A ver, ¿cómo cantamos? Yo te amo, amor. Yo te amo, amor. Solo quiero, solo quiero estar con vos. Solo quiero, solo quiero tu amor. Y si, ven. Arriba, la manita, arriba. Arriba, la manita, arriba. Este es el Grupo Internacional. Yoga. Para todos, Arriba, aquí, que calama. Alto, piso. Chile, arriba. La gente de Tacuna, Perú. Para todo el Perú. Burriaca. Burriaca, uno. ¿Cómo dice? Y yo no sé, por qué, te amo tanto. Mi sentimiento es demasiado fuerte. Por ti. Por ti. Por mí. Por ti, mi amor. Chica, qué hermosa. Mi corazón, mi corazón se enamoró de ti y de tu amor. Tus ojos me miraron, hicieron que mi alma tiemble de amor. Ya que ya no estás, suspiro cada momento por tenerte junto a mí. Y arriba, arriba, arriba. A ver cómo cantamos. Y yo te amo, amor. Y yo te amo, amor. Solo quiero, solo quiero estar con vos. Solo quiero, yo solo quiero tu amor. A ver cómo cantamos todos. Y yo te amo, amor. ¿Cómo dice? Y yo te amo, amor. Solo quiero, solo quiero estar con vos. Con vos. Solo quiero, solo quiero tu amor. Y las palmas, arriba, arriba. Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil. Y toda nuestra querida Bolivia, arriba. Y cantamos este exitazo. Con todo cariño, los románticos de la cumbia. Choga, choga, en tus corazones. Vaya el saludo para José Barranco, Eddie Bonilla, Jazz Michura, Ana Laura Ramos, Odidio Arroyo, y Flora Chambi. Muchas gracias, en tus corazones. Arriba en la manito a todos. Arriba en la manito a todos. Arriba en la manito a todos. ¡Mueva! Y para volverse a enamorar, esto dice... ¡Qué triste será mi vida si tú me dejas, amor! Lloraré en cada recuerdo de tus besos y caricias que me hacen vivir en un mundo, en un mundo de amor. ¡Cantamos fuerte! Será difícil olvidar el amor que necesito como a nadie que no podría vivir sin ti. Por favor, nunca me faltes. Y dice... Llévame, yo te amo. Lloraré sin ti, no sé vivir. Oh, llévame, yo te quiero. Yo te extrañaré. Llévame. Y no me dejes sin tu amor. Y llévame. Arriba, 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 y decimos... Soy soletero. Y hago lo que quiero. Y soy soletero. Y hago lo que quiero. Y soy cansado. Hago lo que puedo. Y soy cholero. Hago con la que yo quiero. Ahí están las chicas también. Junta Grupo Yoga, Cuerpo de Baile. Continuamos. Vamos, Hernán. Y esto sigue. Y yo... Y yo... Amorcito. Y yo... Llévame. Llévame a dormir entre tus brazos. Que yo quiero soñar contigo. Y dale, 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 yoga. Y dale, 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 yoga. Arriba, arriba, arriba. Y dice... Y como dice... Será difícil olvidar este amor. Te necesito como a nadie que no podría vivir sin ti. Por favor, nunca me faltes. Y dice... Llévame, yo te amo. Lloraré sin ti. No sé vivir. Llévame, yo te quiero. Arriba, la manita, todas, 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 todas. Lloraré sin ti. Sin ti, no sé vivir. Llévame, yo te quiero. Yo te extrañaré. Llévame, llévame contigo. Y no me dejes, no me dejes sin tu amor. Llévame, llévame contigo. A ver, los aplausos, bien fuerte. Estudio. Arriba. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Buena Onda. Estamos muy contentos. En esta oportunidad queremos saludar en especial a toda la gente de La Paz, a toda la gente de Oruro. Muchísimas gracias a todas las fraternidades Que siempre confiaron en el grupo yoga Auténtico, original Grandes creadores de todos nuestros éxitos Muchísimas gracias De todo corazón a la gente de Chile Queremos saludar a la gente de Arica Calama, Alto Hospicio ¿Dónde más Ariel? A todo Chile, saludamos a todo Chile Eso, queremos saludar también A toda la gente del Perú A la gente de Tacna A ver, Arica Queremos saludar a Puno Juliaca A Lima Muchísimas gracias a toda la gente de todo el Perú Ese gran apoyo durante tantos años Sé que lo tenemos ahí en todas las redes sociales Y que muy pronto estaremos con todos ustedes A la gente de Ecuador Estuvimos ahí con todos ustedes Muchísimas gracias a toda la gente de Colombia Muchísimas gracias Por ese gran apoyo al grupo yoga A la gente de la Argentina A todos los residentes de Bolivia Que viven en Argentina Muchísimas gracias a la gente que está en Buenos Aires A la gente que está en Mendoza A la gente de Córdoba Jujuy, Salta Toda nuestra querida Bolivia Ariel, saludamos Claro que sí Hay saluditos para Rocío Calcina José Pacheco Herrera Girma Flores Nina En Tarija Dice nuestra chura tierra Tarija Ahí está para Tarija Esos saludosos bien grandes Andrés Calcina Desde Calama, Chile Muchas gracias de verdad Para la familia Valdés En Tarija Esos saludosos bien grandes Cómo no Bueno Continuamos Continuamos con nuestros grandes éxitos Recordando Todos nuestros éxitos Durante 25 años de carrera musical El grupo yoga Muchísimas gracias Seguimos, seguimos A ver para el salón de belleza Nueva imagen Ahí está Nueva imagen Que nos hicieron el maquillaje El transformer La transformación Muchísimas gracias Muchísimas gracias chicas De esa buena onda Ahí visa producciones Ahí está magnate producciones A Charquecán, Orureño, Millamita Ya pasamos a la ida por ahí Eso, eso Continuamos A ver qué dice Nuestro amigo magnate Continuamos, ¿no? Vamos a cortar la transmisión Te vamos a Bueno, bueno Continuamos Con esta canción original Auténtica Del grupo yoga Esto que dice Falsas promesas Uno de los grandes éxitos de oro Que llegan al corazón De todos ustedes Esto suena y dice así Vamos Tú prometiste Quererme Quererme Por siempre Y sí, sí Tú me enamoraste Con caricias Y besos De tu boca Me diste Un gran sueño De amor Y bailamos Todo Dice Arriba, arriba, arriba Fuego Y salta, salta, salta Y aquí Salta, chiquita Salta Salta, mamita Salta Tú prometiste Quiererme 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 Por siempre Y cantamos Cantamos A ver Tú me enamoraste Con caricias Y besos De tu boca Y dice Tú me dijiste Que nunca Que nunca Me dejarías Y cantamos Me diste Un gran sueño De amor Yo creí en tus palabras Mirana me engañó Y ahora me dejo solo Sin tu amor Y solo creí en tus palabras Mirana me engañó Y ahora me dejo solo Sin tu amor 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 Esa pasita Me engañó Esa pasita Salta, salta, salta Salta Arriba Esa pasita Pasita Salta Palmas arriba En casa Palmas arriba En casa Te te supo con yoga De aquí De aquí De allá Tú prometiste Quiererme Quiererme Por siempre Y cantamos Tú me enamoraste Con caricias Y besos De tu boca Y dice, dice Y tú me dijiste Que en un lugar Que nunca Gritarías Me diste Un gran sueño De amor Y yo creí en tus palabras Mirana me engañó Y ahora me quedé solo Siento amor Y yo creí en tus palabras Su mirana me engañó Y ahora me quedé solo Siento amor Siento amor Y... Ese pasito Vincenzo amor Baila 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 Ese pasito Vincenzo amor Siento amor Vincenzo amor Baila Y ya Baila Que en un lugar Bojes me quedas solo, siento amor, y yo creí en sus palabras, mirada me engañó, y ahora me quedas solo, siento amor, siento amor. Para Grúas Condor, para Churrasquería, para Joaquín, para Quintín, para Francisca, y las palmas, las palmas, las palmas, a ver cómo decimos, arriba la cerveza, arriba, arriba la cerveza, arriba, seco, seco, seco. Tampoco vamos recordando ahí para todos ustedes, a ver, a ver, cómo suena esto, vamos. En la parte más alegre, estos grandes éxitos. Recuerdos. Este es el show virtual del Grupo Yoga. Y dale, 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 este es tu r Bloco. ¡He H 360! ¡Fuerda! Y cantamos fuerte. Recuerdo los momentos que me mirabas contando tu amor Y yo me enamoré, me enamoré frente a ti Y tan solo vienes en ti ¡Ese pasito, pasito, pasito! ¡Mueva! ¡Como dice! Pienso en ti y no puedo más, en mi mente estás, en mi corazón Siento tu calor y amor, y cada instante te extraño más Pienso en ti y no puedo más, en mi mente estás, en mi corazón Siento tu calor y amor, y cada instante te extraño más Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Ahí está Estudio 54 Magnate Producciones Ibiza Producciones Y MacGyver Pro ¡Arriba! ¡Ese pasito a las chicas! ¡Ese pasito a las chicas! ¡Baila! ¡Baila! ¡Vengo a la cintura, vengo a la cadera! ¡Epa! Porque estoy pensando en ti Estas son las grandes chicas del grupo Yola ¡Como dice Mario! Estoy pensando en ti Estoy sufriendo por tu amor Y mi corazón no puede mal Resistir esta pasión de amor Estás con mi sangre Y corres con mis venas Estás en mi corazón Y corres con mis venas Esa vueltita, 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 vueltita ¡Ey! Vuelve a mi lado, por favor Te lo pido por este amor Que sin ti me falte el aire Porque te amo Y se... Vuelve a mi lado, por favor Te lo pido por este amor Que sin ti me falte el aire Porque, porque te amo Y las palmas arriba, arriba Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Y soy casado Todo lo que puedo Soy cholero Y hago con la que yo quiero Ahí está, seguimos, seguimos Sí, sí, sí Ahí está Hernán Vamos, vamos, Humberto Tres son los grandes éxitos 2003, rumbo yona, auténtico, originales En los escenarios Y para vos Mi niña hermosa Barracha, Charqueján, Millamita Quintín y Francisca Rúas Condor Rodrigo Escobar Iván Muni Vaya saludo muy grande Muchas gracias A ver cómo cantamos Te llevo aquí, voy dentro de mí, niña hermosa Yo te juro, mi amor, que te amo demasiado En mi mente siempre estás tú Tú me arrancas el corazón, niña hermosa Tú me arrancas el corazón, niña hermosa Esa vueltita, vueltita Pero es imposible para mí, tenerte dentro de mis brazos Pero es imposible para mí, pensar tú, tú eres la voz Es el momento que te vi, me enamoré de ti Yo no sé qué hacer Yo te amo más y más No sé cómo decirte lo que mata la timidez Otra vez Es el momento que te vi, me enamoré de ti Yo no sé, no sé qué hacer Yo te amo más y más No sé cómo decirte lo que mata la timidez Y se viene la noche Y tú no estás aquí Para Colombia, el Cauca Arriba Para Santander Colombia Se viene la noche Y tú no estás aquí El frío me está matando Necesito el valor de tu amor Yo puedo morir Si no vienes esta noche más Como dicen Yo puedo morir Es que me haces tanta falta tú Es que tú no es frío Si tú no estás aquí Ese vasito, vasito Ese vasito, chiquita Chiquita Y vamos a ver Desde que te dejaste No dejo de extrañarte Necesito tenerte aquí Porque es que en mí yo moriría Te lo pido amor Que tengas esta noche, te prometo que te amaré hasta el final Y las palmas arriba, arriba, estos son los éxitos, dos y tres Y el celoso y grande, para el ver la negra en Mendoza Un gran fanático del grupo Yola, eh Ese pasito, pasito, como la baila Dani Y para Conto y Producciones, de Buenos Aires Tú me enseñaste todo el amor Que hoy yo siento por ti Prometimos amarnos por siempre Tú me diste ilusiones y sentimientos Que ahora siento por ti Por eso ahora solo pienso en ti Baila, baila Porque tú me enseñaste a amar Porque tú me enseñaste a besar Porque tú me enseñaste a amar Porque tú me enseñaste a besar Porque ahora si no te tengo Mi vida no tiene sentido Porque ahora si no te tengo Todo es difícil para mí Porque ahora si no te tengo Porque ahora si no te tengo Porque ahora si no te tengo Todo es difícil para mí Y dale con fuerza, rojo Y dale con fuerza, rojo ¡Muy bien! Y dale con fuerza, rojo Y dale con fuerza, rojo Y dale con fuerza, rojo Y junto al Grupo Yoga Muchísimas gracias A toda esa linda gente Como siempre los vamos a saludar Ariel, tus saludos Claro que sí, saludamos a la gente de Ecuador Colombia La gente de Perú La gente de Chile Gente de México también Que está ahí presente Sí, muchas gracias de verdad Toda nuestra Bolivia Gente de Nueva York Por ahí se están mandando sus saluditos Gente de Europa Muchas gracias de todo corazón A todas partes del mundo Gracias Este fue el show del Grupo Yoga En vivo para todos ustedes Muchas gracias de verdad Y nos vamos despidiendo Sí Ahora sí Nos vamos despidiendo Muchísimas gracias a todos ustedes Queremos saludar en general A todos los auspiciadores Que están aquí con todos nosotros Muchísimas gracias a todos A todos ustedes Muchísimas gracias Nos vamos a despedir Con los grandes éxitos Grupo Yoga Para todos ustedes Los grandes éxitos Primer amor Te arrepentirás Con muchísimo cariño Para toda la gente de Perú Ahí está Que siempre nos están apoyando Para toda la gente de Chile Se salió a su bien grande Para toda la gente a ver De La Paz Oruro ¿Dónde está? A la gente de Santa Cruz A la gente de A ver De Chuquisaca Potosí ¿Dónde está? Toda Tarija El saludo es muy grande Para toda nuestra Tarija Querida Ahí está A ver los saludos Para la familia La familia Gracias a nuestros fans A nuestros fans A nuestro público A la gente que hace Que el Grupo Yoga Siga siempre adelante Muy pronto La nueva producción Sí Y Santa Santa, Santa, Santa Santa Chiquita Santa Estos son los grandes éxitos De Grupo Yoga Fuerza Fuerza rojo Y cantamos fuerte Fuerza rojo Fuerza rojo Fuerza rojo Gracias, gracias Gracias a todos ustedes Porque te fuiste Mi primer amor Mi única ilusión Por siempre Serás tú Porque recordaré La primera vez Que te entregaste a mí Hicimos el amor Que yo quise mujer Y las palmas Las palmas Las palmas Rompen los timbales Nacho Rompen los timbales Nacho Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Gracias, gracias 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 a todos ustedes Por tanto cariño Por tanto amor El apoyo a Grupo Yoga Más de 24 años Junto a todos ustedes Sí Muchísimas gracias Nos vemos Nos vemos ¿Cómo dice Chacho? Fuerte Tú fuiste Lejos de mí Me dejaste Por otro amor Me trozaste mi alma Con tu adiós Yo que te entregaba Todo mi amor Pensando que Tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas Con ese intimidad Esa bandita Esa bandita Esa bandita La chica Esa bandita Bandita Esa bandita Bandita Te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Y sé que volverás Yo sé que volverás Conmigo otra vez Y te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Y sé que volverás Yo sé que volverás Conmigo otra vez Y ya no habrás Oportunidad Para nuestro amor Esa bandita La chica Esa bandita La chica Esa bandita Bandita Y te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Y sé que volverás Yo sé que volverás Conmigo otra vez Como dice Te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Y sé que volverás Yo sé que volverás Conmigo otra vez Y ya no habrá Oportunidad Para nuestro amor Saltando 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 Muchísimas gracias por su gran apoyo. Gracias a todos ustedes. Hasta siempre. Gracias. Chau, 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 chau.